Nuri se licenció en Historia hace mucho tiempo. Lleva a más de 20 años en el sector. En el 2006 se ha dedicado casi en exclusiva al entorno web, trabajando y formándose desde entonces en AI, accesibilidad, usabilidad, tecnologías de front-end, WordPress y gestión de proyectos. Después de varios años como freelance, desde junio del 2017, Nuri está trabajando en Artesans, el magnífico equipo de WordPress de Omicis Consulting, donde se dedica al desarrollo front-end y al desarrollo de temas y planes a medida. Le gustan mucho los estándares, el código limpio y pensado en los usuarios de Backend tan olvidados a menudo. Así que, un aplauso para Nuri. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Disculpadme la voz porque estoy un poco encostipada y no tengo mucha voz y a veces tengo bastante tos. O sea que, disculpadme. Bueno, hoy he venido a hablaros de esto, de SaaS, de Google, sobre todo de cómo un poco la idea es que hablemos de cómo hacer más eficiente nuestro trabajo cuando desarrollamos un proyecto nuevo, cuando desarrollamos un tema nuevo, un proyecto nuevo a medida. La idea es, cuando tenemos que hacer proyectos nuevos que nos dan un diseño a medida, por tanto, vamos a hacer un tema a medida para ese proyecto. La idea es que podamos hacerlo de la forma más rápida y más eficiente y, sobre todo, tratar de no repetirnos en esas tareas que se hacen muchas veces y podernos centrar más en el trabajo creativo en el sentido de poder trabajar cómo va a ser la web, de cómo va a organizarse, etc. La automatización de tareas lo que hace es cumplir un poco con ese topic del DRAE, de Done Rapid Yourself, o sea, nos automatiza una serie de tareas como, por ejemplo, la compilación de propiciadores CSS, de ahí, o sea, si trabajamos con SaaS, pues nos ayudará mucho en este sentido, poner otros perfijos CSS si aún son necesarios, unificación de ficheros, CSS y JavaScript, detección de errores, compresión de imágenes, etc. La idea es un poco todas esas tareas que al final del proyecto, cuando vamos a hacer el deploy del proyecto, pues nos ayuden a realizarlas. Y otra tarea es que durante el desarrollo, otra idea es hacernos más eficientes. Si trabajamos con Google y con BrowserSync, vamos a poder hacer que, no es aquello que estamos haciendo algo, tenemos que ir al navegador, Control F5, vamos a recargar la página, bueno, pues con BrowserSync nos la recarga él automáticamente cada vez que salvamos un cambio en nuestro código, de modo que es mucho más fácil estar trabajando. Y si además estamos probando cosas en diferentes dispositivos o en diferentes navegadores, navegamos por uno, nos navega por todos y nos los recarga todos. De manera que también es una tarea que se nos la hace mucho más llevadera y más fácil y nos ahorra tiempo. Que al fin y al cabo también se trata de eso. Vale, entonces, en torno, una cosa, antes de nada, ¿cuáles de vosotros utilizáis SaaS habitualmente? Bien. ¿Cuáles de vosotros utilizáis ya actualmente Gulp, Grund, Webpack o algo similar? Vale. Bueno, bien, fantástico. La idea es que los que todavía no lo utilizáis con esta charla, mi idea es que os animéis a hacerlo, ¿vale? Porque os va a ayudar mucho en esa tarea de desarrollo del tema. Bueno, ya sabéis, necesitamos un entorno de desarrollo local que puede ser cualquiera de estos. Lo podemos, cada uno utilice el que mejor le vaya. Yo actualmente trabaja bastante con Manpro y últimamente me he pasado a Local by Flywall, que realmente es fantástico. Herramientas de frontend, también hay un montón, ¿vale? También se trata de que cada uno utilice las que mejor le vayan, ¿no? Hoy en día, quizás a nivel de automatización de tareas, el que realmente está más lo último es utilizar Webpack. Yo todavía no me he metido con Webpack, pero ahí vamos a ir seguramente pronto. Pero de momento con Gulp podemos hacer muchísimas más cosas, muchísimas cosas igualmente, y de una forma un poco más sencilla que con Webpack. Bueno, preprocesadores, el que queráis, lees, sardes, stylus, lo que sea. Ahora, si os fijáis, si no utilizáis una herramienta como Gulp, Groom o Webpack, vais a necesitar un call kit, un koala, un programa de este tipo que es el que os compile el SAS, ¿vale? Pero en cambio, si utilizáis Gulp, pues ya no necesitáis esa otra capa, ¿vale? Bueno, frameworks, lo mismo de CSS, los que queráis. Y como os decía, pues bueno, mi entorno de trabajo, el que utilizamos en mi trabajo es Manpro, ahora pasándonos al local, y luego pues Node, NPM, Bull, PISAS, ¿vale? Pero bueno, eso ya os digo que cada uno lo que más le convenga, le guste. Bueno, otra cosa que hacemos, cuando empezamos un nuevo tema, no empezamos de 0, 0, 0, sino que cogemos un starter theme, ¿vale? Hay varios, en otros tiempos, lo he puesto porque para mí es un histórico, Bones, utilicé mucho tiempo Bones, era un tema muy bueno en su momento, ya está descontinuado, ya no se actualiza, pero bueno, está muy bien. Actualmente, estamos utilizando en el trabajo bastante Sage, versión 8, ahora estamos probando la versión 9, lo que pasa que ya es muy elaborada. Hoy os voy a hablar de, voy a utilizar Underscores, porque es un tema mucho más sencillo, un starter theme mucho más simple, y entonces vamos a hablar haciendo esto con Underscores, ¿vale? Pero la idea es que lo que os voy a explicar lo apliquéis a cualquier tema que queráis, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo se empieza? La primera vez vamos a tener que hacer más cosas, y lo importante de esto es que luego, las siguientes veces, en los siguientes proyectos, como ya tendremos una base, simplemente copiando esa base, ya tenemos mucho trabajo hecho. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues evidentemente, vamos a tener que tener instalado Node, instalar NPM e instalar Group, eso es indispensable. Y hay que perderle un poco de miedo al terminal, ¿vale? A trabajar con la línea de comandos, ¿vale? Da un poco de aprehensión al principio, pero vale la pena. Bueno, instalar NPM, pues primero vamos a ver si instalada tenemos, por si es una antigua, pues bueno, actualizamos, ponemos la última, y instalamos Group a nivel global, ¿vale? Con el guión global, así ya lo tenemos en la máquina. Luego, yo lo que haría es, en este caso, en el flujo que he montado, es irme, en este caso, a Underscores, y me he creado el tema ahí, ¿vale? He creado el tema, no lo he exasificado, que sabéis que podéis exasificarlo, no lo he exasificado porque no me gusta cómo organizar, lo dividí todo tanto en tantos ficheritos que, bueno, no me gusta. Entonces, no lo he hecho y así también vemos cómo hacerlo nosotros con cualquier otro tema, ¿vale? Y nada, luego, pues ya vamos a nuestra instalación de WordPress y lo instalamos. Tendremos, ya sabéis, con Underscores, pues tenemos esto, es lo que vemos una vez instalado el tema. Vale, pues vamos a ver cómo inicializamos nuestro proyecto. Pues nos ponemos dentro de la carpeta del tema, donde tenemos nuestro tema, y inicializamos el proyecto. Eso quiere decir que vamos a crear una carpeta, perdón, habría que crear la carpeta del tema que queremos hacer, ¿no? Nos ponemos ahí y con npm init creamos el primer feature, el package of the zone, que es donde va a estar todas las instrucciones de los, las dependencias que vamos a necesitar, todos los plugins, digamos, que vamos a necesitar para hacer la automatización de tareas. Y luego también tenemos que instalar Word. Os he puesto con la versión 3.9.1 porque con la versión 4 a mí me está dando problemas y por tanto os lo voy a explicar con la 3.9.1, ¿vale? La 4 que incorpora a serie de mejoras, pero luego con browser sync tiene algunos problemillas, por tanto os he explicado en esta versión que funciona correctamente. Y luego pues inicializamos Git, eso siempre, porque vamos a tener el repositorio ahí. No voy a hablar de eso, pero por supuesto hay que hacerlo. Vale, entonces tenemos nuestro primer package of the zone. Fijaros que al instalar Word como una dependencia de desarrollo nos lo ha puesto en DevDependencies, Word, y ya tenemos ahí la primera línea de dependencia que tenemos. Vale, vamos a crear un fichero WordFile a continuación donde ponemos la primera tarea. Lo primero que hacemos es asignar, requerir el Word, ¿vale? Y creamos una tarea default y la llamamos con, creamos esta función default que hace en este momento un console.log. Esto es posible, lo queréis hacer siguiendo paso a paso, entonces iréis viendo luego en casa como al llamar ahora Word, pues ya nos ejecutaría este comando en la consola. Vale, importante, en el Gitignore no olvidarnos de poner no de módules. Cuando instalamos, cuando ahora instalemos los módulos, genera una carpeta que es no de módules, que ahí están todas las plugins que vamos a utilizar. Pesa muchísimo. Importantísimo no olvidarse de ponerla en Gitignore, porque si no, cuando hagamos un push, nos va a subir todo eso de arriba que no lo necesitamos para nada, porque esto con el nmb install, él busca los plugins y los instala cada vez, por tanto no es necesaria. Y, bueno, aquí os he puesto la carpeta disk porque es la de distribución, ahora veremos cómo es, y esa también hay que sacarla porque no la necesitamos en el repositorio. Bueno, si hacemos la primera ejecución de Word, lo llamamos desde la línea de comandos y nos ejecutará, dirá, vale, está empezando la acción, nos pone el texto y termina. Ya está, y sabemos que no se está funcionando. Vale, luego, ¿cómo sacificamos el tema? Yo he ido a hablar bastante de cómo organizar todo esto, eso es bastante a gusto de cada uno. Yo os explico cómo a mí me va bien la organización. Entonces, yo creo siempre una carpeta assets y dentro de esa está la del SAS, creamos la carpeta de SAS y luego, o sea, creamos la carpeta de CSS y la de SAS. En CSS es donde va a estar el fichero CSS y en SAS es donde vamos a tener nuestros ficheros de SAS. ¿Vale? Yo en este caso, como ya estamos con el fichero de Underscores, copiamos, bueno, no, lo copiamos en el STYSS que nos viene con Underscores, su contenido lo copiamos en main.scss, que será nuestro fichero principal de SAS, ¿vale? Que será el que va a hacer las importaciones de todos los ficheros de SAS que hay. Entonces, en ese fichero tiene que estar la cabecera de STYSS porque es la que vamos a estar reproduciendo, ¿vale? Y luego vamos a instalar vía NPM, SAS, Group SAS, Group Autoprefixer y Group Source Maps, ¿vale? SAS, evidentemente, es el que nos ayudará con la compilación de SAS, Autoprefixer es el que nos pone prefijos de navegadores si son necesarios o no, dependiendo también de unas configuraciones que le demos. Y Sursmart nos crean esos ficheritos que indican, que van bien sobre todo para los desarrolladores, de saber dónde están las instrucciones cuando hacemos inspección de una web, ¿no? Nos indica en dónde está un determinado, una instrucción en qué fichero está. Y bueno, veis ahora como el Package ya tiene cuatro líneas más de los elementos que acabamos de instalarle, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues modificamos el fichero Google File y aquí ya empezamos a meterle las primeras instrucciones que queremos que nos haga para manipular los estilos de la web, ¿vale? Que es eso, ponerle los autoprefijos, crear los source maps y enviar el fichero de destino a la carpeta assets.css, que es de donde lo vamos a buscar. Bueno, voy un poco rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Bueno, si ahora lanzáramos la tarea Google File ya nos generaría el fichero main.css, que sería el fichero principal, ¿vale? Otra cosa que entonces hay que hacer es ir a functions.php e incluir el queue del main.css, que es el fichero css que vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, si hacemos cualquier, a partir de este momento, cualquier cambio en el main.css nos genera este otro código en CSS, ¿vale? Pues tengo un ejemplo para que se vea, ¿vale? Vale, una cosa que hay que hacer, una cosa que yo cuando hago automedicación de tareas es tratar de separar lo que hacemos, las tareas de desarrollo y de las de producción. Cuando queremos automatizar tareas nos interesa que cuando estamos desarrollando ir más rápidos y no necesitamos que nos minimicen, nos compilen, nos comprima, hay una serie de cosas que no necesitamos que nos las haga. Por tanto, esas tareas solo las meteremos en producción. Y para desarrollo hacemos solo las que realmente nos agilizan el trabajo y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se explica cómo inicializar browser sync, que es el que nos permitirá navegar, que se actualice la web constantemente, ¿vale? Y aquí un poco estarían las tareas de desarrollo de la parte de estilos, ¿vale? No tenemos, pues bueno, todo lo que queremos que nos haga a nivel de estilos, a nivel de desarrollo, ¿vale? Y creamos una tarea watch donde llamamos a los diferentes, básicamente a la de estilos y a la de browser sync. Un momento con eso es suficiente. Y luego para producción lo que ya hacemos es, se crea un directorio disk y ahí metemos las imágenes minimificadas, se concatenea y minimiza javascript, se concatenea y minimiza lógicamente todo lo que es el CSS y los source maps, y entonces al final, pues creamos otra tarea que es la de deploy, que estamos metiendo todas las tareas que son solo de producción, ¿vale? Que las haremos cuando vayamos a hacer el deploy a producción. Vale, organización del tema. Bueno, yo creo que es importante y reconozco que esta es una manera un poco especial de organizarlo, ¿eh? Pero si ahora vemos el tema tal como lo tendríamos en este momento, veréis que tenemos en la raíz del tema, pues aparte de los ficheros típicos de WordPress, el functions, el tal, el index y todo esto, pues tenemos el gulp file, el package y luego tenemos la carpeta de nodo de módulos por ahí metida. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a explicar cómo yo lo organizo, de manera que nodo de módulos quede fuera totalmente de lo que es el tema en sí mismo, ¿vale? La carpeta del, o sea, no del tema, pero sí de la carpeta que vamos a trabajar más, y también los ficheros de gulp y de package también queden fuera. Entonces, lo que hago es crear una carpeta de resource dentro del tema y ahí es donde pongo todo el contenido original del tema, lo que nos ha venido con underscore, ahí va todo, ¿vale? Y se queda fuera, go find, package y nodules, ¿vale? Y entonces, organizamos un poco en la carpeta assets, meter la carpeta de imágenes, la de JavaScript, la de JS o los scripts, como me quiera decir mal, la metemos ahí. Y entonces hay que modificar functions, porque evidentemente vamos a tenerle que decir que hemos cambiado las rutas, ¿vale? Ya que entre de SAS, vuestra organización, dividir SAS en las carpetas que queráis y hacer los imports que queráis, ¿vale? Y creamos una carpeta DIST también en la raíz, que será la otra que está al mismo nivel, ahora lo veremos, ¿vale? Fijaros, ¿cómo queda? Tenemos el tema, tenemos una carpeta DIST, la carpeta 9 modules, ¿vale? Que esa hace una tarea, pero ya no la vamos a utilizar para otras cosas, y luego en resource está inicialmente todo esto, ¿vale? Lo que hago después de eso es hacer esos movimientos de carpetas, de manera que al final me queda en resource una carpeta assets con CSS y los ficheros de CSS que vamos a llamar desde functions, y en JS todos los ficheros de JavaScript que necesitemos, ¿vale? Y en SAS estarán, pues bueno, todos los elementos SAS. Si llamamos al DevStyle, lo que nos haya compilado lo creará en la carpeta CSS, lo que venga de SAS lo meterá en CSS. Y tras buildproducción, es decir, si llamamos a buildprod o al deploy, nos creáis a carpeta DIST directamente en la raíz que tiene ahí los assets que realmente vamos a hacer el deploy para producción. No sé si se entiende mucho o no, ¿vale? Pero la idea es tenerlo todo como muy organizado, ¿no? Y separado unas cosas de las otras. Reconozco que hay gente que no le importa tenerlo ahí todo junto, ¿eh? No es un problema, pero es una manera, a mí me gusta que esté todo como bastante más separado. En functions, evidentemente, vamos a tener que hacer ahí, porque claro, como vamos a estar llamando a unos ficheros o a otros en función del entorno en el que estemos, ¿vale? Lo que hago es crear una constante global para decidir en qué entorno estoy, ¿vale? Y en función del entorno en el que estoy, ¿vale? Que en este caso pues la hemos llamado a un grandman, ¿no? Si detecto en qué entorno estoy y en función del entorno voy a hacer que se llamen unos ficheros u otros en cada caso, ¿vale? No sé si se entiende. Aquí os he puesto un ejemplo. De todas maneras, he creado un repo en un GitHub y podéis ver ahí todos los ficheros luego, ¿vale? Pero un poco la idea es esta, de que detectamos según en qué entorno estamos y asignamos a la variable un valor y entonces a partir de ahí pues asignamos o definimos otros, los inquis los asignamos en cada caso, ¿vale? Aquí pues si estoy en local pues sí que hago un inquis de diferentes ficheros que no están todavía concatenados ni minimizados ni nada y en cambio cuando estoy en producción pues solo llamo al mainmin.js porque es el único que voy a utilizar, ¿vale? Tampoco la idea es esta, evidentemente. Aquí también lo que ha hablado antes el compañero Darío pues también, o no, esta mañana Pablo, ¿no? Que en función también de la necesidad de que tengamos de llamar unos scripts u otros puede que entonces no tengamos que minimizarlos y por tanto haya que meterlos aparte, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? De si queremos hacer que solo unos scripts nos los carguen en una determinada página, esos no los vamos a poder concatenar en un único fichero, ¿vale? Y habría que entonces ahí tenerlo en cuenta. Y, vale, a partir de aquí también, fijaros, he creado una variable en el anterior que es la assetsdir, ¿vale? Que depende del, del, de, que nos indica dónde tiene que ir a buscar los ficheros porque como he creado esa carpeta resource dentro del tema, ¿vale? Al que no podemos utilizar el getTemplateDirectorIuri porque nos mandaría la raíz y no los encontraría. Entonces he creado esta variable y a partir de ahí cualquier asset utilizo esa variable, ¿vale? Esa constante y ya, ya, ya tengo la ruta correcta a todos los ficheros, ¿vale? Bueno, a tener en cuenta que no, al final era muy rápido y ya casi termino. Bueno, solo a tener en cuenta que a nivel de Word ha salido la versión 4, que tiene varias cosas nuevas. Es más, en teoría es más fácil serializar, o sea, poner como los ficheros que quieres que se ejecuten en serio, los que quieres que se ejecuten en paralelo. Pero ya os digo que me ha dado problemas y de momento lo tengo ahí aparcado hasta que consiga que se solucionen y esto. Y por otro lado, Webpack. Webpack está dando mucha caña ahora. Yo creo que acabaremos casi todos un Webpack más tarde o más temprano. Lo que pasa es que es más complejo de configurar y realmente trae más trabajo. Es un poco más complejo. Pero bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Y nada, aquí en GitHub, os he puesto, está ahí la URL, está ahí el repositorio. Está todo lo que os he enseñado. Podemos ver con... Espera. ¿Vale? Está, fijaos todos los ficheros aquí, ¿vale? Del Google, del Package, tal. Ahora, si cogeis esto y lo metéis como un tema, le cambiáis el nombre del tema, luego le cambiáis el nombre también del TextDomain, por supuesto. Y, pero ya simplemente haciendo un npm install, ya como en el Package están ya todos los plugins que necesitas, pues ya ahí ya los instalará. Ya creará la carpeta en 9 modules. Y entonces, a partir de ahí, ya podéis prácticamente empezar a trabajar. Y aquí en resources, pues está... ¡Oy! ¡Mollones! Vale, y aquí pues está, es... Vale, es el underscores que os he dicho antes, ¿vale? Con estas adaptaciones que le he hecho. O sea, aquí en realidad, igual hago una versión sin el underscores, ¿vale? Tenemos lo que más os interesa es el functions, que es donde están las funciones estas de las variables y todo esto. Y luego ya, más que nada, pues ya la organización de ficheros, pues como la veáis, está hecha esta organización, pero bueno, la podéis organizar como queráis. ¿De acuerdo? Pues nada, volviendo aquí, pues muchas gracias. Yo creo que sí, además de hacer charlas, os comparte todo esto en GitHub, se merece doble aplauso, ¿eh? Muy buena charla, enhorabuena. Ahora si tenéis preguntas, levantad la mano, porfa, y os vamos pasando el micro. Venga, venga, no me seáis vergonzosos. Va, alguna pregunta tiene que haber. Tenemos bastante rato, ¿eh? O sea, si no, tendré que pasar yo el micro. ¿Me tomaré desconfianzas? A ver, a quién le vamos a atacar. Vamos a atacar a alguien. ¿Tú no tenéis preguntas, no? ¿Tú no quieres preguntar, ¿vale? ¿No? Vaya a ser quien vaya a atacar. Roberto, vas preparándote. Gracias. No, no tenéis preguntas, ¿sí? Hola. Gracias por la charla, muy interesante. No, si nos podrías dar algún sitio donde ir a buscar información o donde informarnos más, ampliar documentación para convenciarse en todos estos... No hay un sitio que te lo explique todo a la vez, ¿no? Entonces, hay que meterse en Google, poder ver cómo funciona, o sea, en cada web de cada sistema y ver cómo aprender un poco a... Se aprende eso, a base de buscar información dentro de cada sitio y ir probándolo, ¿vale? Google, yo os he puesto ahí un ejemplo, evidentemente hay muchas más tareas que se pueden hacer o incluso que se pueden hacer de otra manera. Eso ya una vez uno se mete con Google puede, las puede organizar y las puede crear de distintas maneras, ¿vale? Pero no hay un sitio específico, ¿vale? Gracias. Que yo sepa. Vaya, igual, alguno hay, pero... A ver, hola. Hola. Tengo una pregunta. Cuando haces el deploy, todo el contenido se va a la carpeta DIST. Todo el contenido no. Bueno, no, el contenido generado para subirlo a producción. Correcto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, si tengo varios clientes que utilizan el mismo tema que hemos generado o lo que sea, ¿cómo se actualizan? Porque si utilizamos el Git y tenemos el proyecto con la carpeta DIST dentro, ¿hay alguna manera de actualizarlo? Yo no lo tengo montado, pero hoy, por ejemplo, en la charla anterior, Darío hablaba de un poco de eso, de que se puede autornecesar desde GitHub también y tal. No lo tengo montado. También con otro compañero, con Xavi, hablábamos de que con Composer también se pueden hacer actualizaciones, deploys a todos los... Pensad que esto un poco es un tema que no es un... La idea no es que sea un tema framework, sino es un tema... Es cómo tú inicializas un nuevo tema. Entonces, no es un tema que luego haces un tema child y vas actualizando el tema. Pero sí que es verdad que si tienes varios clientes, podría ser interesante, si haces algún cambio, hacerlo en todos, ¿no? Lo decía, para que fuese automatizado. Sí, no, no, pero... Si tú haces una modificación y generas una nueva versión de este tema, el cliente, para poder... que se pueda actualizar fácilmente. Sí, no, no, no... No se tiene que ir copiando la carpeta. Sí, sí, sí. Se podría automatizar mediante, seguramente, GitHub y GitHub Update y cosas similares así. Yo no lo he hecho nunca, la verdad es que no. Oye, ya te digo, es un starter team, ¿no? O sea, generalmente es un starter team que lo que te da es... Te lo estoy dando son herramientas para que empieces cada vez un starter team nuevo. Claro, si modificas esas herramientas para que la próxima vez sea más eficiente, claro, sí, también te iría bien modificarlo en la otra, pero tampoco es... ¿Me entiendes? Es sobre todo para cuando empiezo un proyecto nuevo, ¿no? Es otro concepto diferente. Vale. ¿Más preguntas? Un poco acorde a lo que tú preguntabas, claro, depende un poco de cómo tú lo quieras enfocar, porque si... Ella, por ejemplo, lo ha comentado un poco en que este entorno lo montas para cada proyecto, para cada cliente, entonces es independiente. Tú podrías hacer de... En todo esto que he comentado hoy ya, además, hay una manera de decirle a WordPress que en vez de buscar las actualizaciones en el repo oficial, las busque en tu propio GitHub. Entonces, tú cada vez que haces un deploy de todo lo que has hecho y haces un push en tu repo oficial, le podrías decir que buscara las actualizaciones allí, entonces esa web se buscaría esa actualización. En cambio, si tú lo hicieras de manera generalista, es decir, utilizaras todo esto para crear como una especie de master theme, en el que luego le haces modificaciones en necesidades al cliente, primero que lo tendrías que tener muy bien controlado, porque ninguna web es igual. Entonces, tendrías que mirar qué parte es la más generalista o la más general a todas y esas cosas específicas para clientes intentar modularizarlas y que siempre el master se actualice y luego la parte de cada cliente y se actualice, soy independiente esto. Lo puedes hacer por ramas, no sé, hay mil maneras, ¿no? Más o menos te he respondido... ¿No hay más preguntas? Hola, yo vengo de Magento, de diseño y maquetación y sí que he trabajado con Gulp. Entiendo que la instalación realmente es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Simplemente, bueno, es que independientemente del CMS, la instalación viene siendo lo mismo. Sí, 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 esto lo podrías aplicar a lo que tú quieras. ¿Prestasol? A lo que quieras. Vale, no hay que decir que ninguna, vale. La parte de archivos no, porque tendrás otra, pero lo que es, o sea, tú mismo lo puedes utilizar para cualquier proyecto, de cualquier tipo. Lo que haces es automatizarte tareas que tú haces habitualmente. Yo aquí lo he adaptado además a WordPress porque lo utilizamos mucho en WordPress y entonces tocamos el Function, tocamos más cosas, ¿no? Pero si tú estás haciendo un proyecto de HTML, CSS, JavaScript solo, únicamente, sin ningún CMS, pues esto te va a meterlas. Ahí lo que pasa en ese caso, por ejemplo, yo le ponía otros plugins que me permitirían, por ejemplo, partir el HTML en partes y así utilizar el solo un header y todo eso, ¿no? Cosas de este tipo. En otro CMS, pues lo mismo, le meterías a lo mejor otros plugins que te hagan otras cosas para ayudarte en ese CMS en concreto. Vale, gracias. Hola, muy buenas. Muy buena buena charla. Te quería preguntar, has mencionado que con Google 4 has encontrado algún problema. Podrías hablarnos un poco de qué tipo de problema has encontrado para si lo tenemos que implementar. Nada, es una tontería. O sea, lo único que no he conseguido es, o sea, lo he implementado todo bien y tal, pero cuando ya lo tienes todo en marcha y estás haciendo una modificación en tu código, CMS, CSS, por ejemplo, no me carga. Lo único que no me hace bien es cargarme bien, es cargarme, recargarme la página. O sea, es algo con BrowserSync. Hay algún problema ahí con BrowserSync y no me recarga la página que estoy trabajando. Es solo eso. Es solo eso. Es solo eso. Lo demás funciona bien y realmente lo del, pues, utilices el Google Series y el Google Parallel y es más claro si tú quieres. Entonces, pero eso no he conseguido que no funcione. Entonces, por eso no lo he querido meter, que lo había pensado, de hecho, está un poco el código preparado para Google 4, pero al final dije, mala, lo quito porque es que realmente no conseguí que me recargaran bien las páginas. Estas web son buenas a verlas porque si luego te enfrentas tú con ellos, dices tú, te vas ahí y dices tú, pero ¿qué está pasando? Si le pasa más gente, ya por lo menos te quedas más tranquilo. Pues sí, pues eso. Muchas gracias. No hay problema, de nada. ¿Ya estamos? Vale, pues un aplauso para Nuria.